Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Muy bien. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema. ¡Ahhh! ¡Le habla la policía! ¡Joder, dejar de grabar ya! Pero no se supone que un puto caso para... Sigue grabando. Tuví una ambulancia y siempre tan생os. Muy bien, es un jenjón muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coigo! ¡Ja, ja, 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 ja! La situación es insostenible, ¡hay dos muertos! Como nos había anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Y nos van a seguir diciendo que no pasa nada, ¿no? ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! Exactamente, hijo, es lo que te diga. No tenemos que grabar. Le hay que contar lo que está pasando. ¿Qué es eso? Mira de adentro. ¡Vamos, corre, corre! ¡Tenemos que salir! Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Experimenta el miedo. Bueno, esa era la premisa con la que se empezó a hacer la campaña de marketing para esta película. Rec. Durante mucho tiempo fue una de mis películas de terror favoritas. Lo que pasa es que con la llegada de la secuela, la cosa bajó. Y bajó mucho. Y ahora han hecho una tercera parte, Rec. Genesis, y luego va a haber una cuarta, Apocalipsis. Que la dirigirá. Así que, bueno... Me centraré en la hora de la primera, que es la verdadera pieza maestra de esta saga de películas. Bueno, Rec es una película de terror que apareció por ahí en el 2007, 2006. Me acuerdo muy bien. Española. Dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza. Son dos buenas mentes para el terror. Sobre todo Jaume Balagueró. A mí me gusta más Jaume Balagueró. Hay películas suyas que son auténticas maravillas. Que están muy, muy bien. Paco Plaza, bueno... No se le conocía tanto, de luego, como Jaume Balagueró. Pero sí que... La verdad es que, combinando el estilo de ambos, quedó una pieza fantástica. La segunda también la dirigieron entre los dos. La tercera, Rec. Genesis, que es en realidad una precuela. Solo la dirigió Paco Plaza. Y la cuarta, Rec. Apocalipsis, que sí que es secuela. La dirigirá, o no sé si la está dirigiendo ya Jaume Balagueró. Decidieron tomar caminos separados. Bueno... Rec. Apareció como una película con poco presupuesto. Porque tiene muy poco presupuesto. Rodada en Barcelona, aquí en la ciudad donde vivo. Bueno, he ido como buen fan un par de veces ahí al edificio a echar un vistazo. Gracias a verlo. Pues se rodó... El escenario principal sucede en un edificio de Barcelona, ¿no? Es una película de terror rollo zombi. Aunque, bueno, a estos zombis se les llaman infectados, no zombis. Y tiene el subgénero de terror de cámara en mano. ¿Ya recordáis que hice la crítica del proyecto de la bruja de Blair? Pues ésta tiene exactamente el mismo estilo. Todo lo que vemos, lo vemos desde la cámara. Y eso consigue crear un sentimiento de claustrofobia, de terror. De que estamos metidos en la historia muy, 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 muy bien conseguido. Consigue el efecto totalmente. Además, la cámara es así, medio malilla. Se ve el movimiento de cámara. Muy bien, muy bien. Bueno. La trama es con una reportera. Se llama Ángela Vidal. La actriz que la encarna es Manuela Velasco. Hace el papel correcto aquí en la película. Pues eso. Es una reportera que trabaja en un programa que se llama Mientras usted duerme. O sea, hacen el seguimiento de trabajos de gente que trabajan en horarios en los que la gente, pues eso, está durmiendo, ¿no? Bomberos, servicios de emergencia de sanidad de 24 horas... Hay programas de esta índole por televisión. Pues eso. Y pues van a un parque de bomberos ella y el cámara Pablo. Pablo, que es el cámara, también es un verdadero protagonista de la historia. La cámara la lleva él siempre. Y bueno, el director de fotografía de la película, que era el que grababa, se llama Pablo Rosso. Pasa que a él no le vemos la cara en ningún momento porque él no es actor ni es nada. Además, la voz suya, cuando lo oímos hablar, la doblaron. Y es curioso porque en la segunda película, el que graba, normalmente, se llama Rosso, de Pablo Rosso. Ahí es él, pero tampoco le vemos la cara. Y la voz también se la pone otra persona. Bueno, entonces van a un parque de bomberos para hacerles el seguimiento durante la noche y tal. Los bomberos actores que hay, pues serían solo dos, serían Manu y Alex. Genialísimo el actor de Manu, me encanta, es uno de mis favoritos en el reparto. Pero después de esta película no lo vi más. Bueno, sí, en la segunda. Pero después de esta película no lo he visto más. O nada que me haya más la atención. Bueno, pues van con estos dos bomberos porque realmente hay una llamada de emergencia. O sea, todo se nos vende como si fuera un reportaje real, ¿no? Igual que pasaba con La bruja de Blair. No se dijo en el marketing, esto es una historia real, esto son grabaciones reales. Explícitamente, pero bueno, de indirectas es lo que se quería vender, ¿no? Entonces ya reciben una llamada, porque mientras esto se va haciendo como si fuera un reportaje de verdad. Aquí duermen, aquí comen los bomberos y hacen esto, y esto es el horario que tienen, y aquí juegan a básquet. Entonces reciben una llamada de emergencia de una mujer que se ha quedado atrapada en su piso. Una llamada normal y corriente. Y entonces van la reportera, el cámara y otros tres bomberos, Manu, Alex y otro que se llama Joso, se que van al volante. Pues van para allá. Vemos las tranquilas calles de Barcelona por la noche. Demasiados deserters. Paran ahí en la rambla. Y ole. Llegan en el famoso edificio. Calle totalmente desierta. Entonces parece que también ha ido la policía, ¿no? Bueno, van Manu, Alex, los reporteros. Se ve que también la policía ha parado. Ah, por cierto, cometieron un pequeño fallo aquí. No sé quién manejó esto. El coche que está fuera de la policía es de la Guardia Urbana. Y luego los policías que están dentro del edificio van vestidos como los Mossos de Escuadra. Que son dos ramificaciones de la policía distintas. Guardia Urbana es tráfico. Mossos de Escuadra es más como policía, policía. Aquí en Cataluña. Que en España en general es la Guardia Civil. Total. Que entran para adentro. Y está toda la gente en el edificio ahí en el residuo. ¿Qué pasa? No sé qué. Y a partir de ahí nosotros vamos a ir descubriendo qué es lo que ocurre. Porque de repente, sucede una situación. Y cierran el edificio y lo precintan. No les dejen salir. Se monta un tinglado en la calle impresionante. Lleno de policías, geos, militares, helicópteros. Acordonan la calle, no le dejan entrar a nadie. Cubren todo el edificio con un plástico. Y les dicen que hay una amenaza biológica dentro del edificio y que no les pueden dejar salir de ninguna manera. Y eso es lo que se nos vende en la película. Todo el rato es la claustrofobia de no poder salir del edificio y el miedo que pasan los protagonistas dentro. Y pese a tener poco presupuesto, consigue lo que muchas películas con presupuestos de potencia de 10 no consiguen. Y bueno, eso es lo que se nos vende. Y me encanta esta película y me encantó más aún en su momento, sobre todo la primera vez que la vi. Te cagas, te cagas de lo real que están hechas las situaciones y tal. Los actores, parecen gente de calle. Toda la situación te la puedes creer. Eso es lo que realmente mola de esta película. Y bueno, que si ahora vamos para arriba, que si ahora vamos para abajo. La gente imbécil que se queja de que es que el mena de cámara me marea. Bueno, pues te tomas la pastiguita. Luego cuando vayas a Portentura no te subas a la montaña rusa, no sea que te hagas pipí encima. Te tomas la pastiguita, te echas a dormir, apagas el doble y ya está. Pero no vayas a quejarte de la película porque es que se viene a la cámara. Si no te gusta la película porque eres un capullo de mierda y simplemente eres un rabia de mierda y por alguna razón le quieres dar argumentos negativos, no te inventes paridas con el movimiento de cámara porque yo entiendo la película perfectamente con movimiento o sin movimiento de cámara. Así que bueno, llegados a este punto de hacer este paréntesis, hago lo inciso. Lo de la cámara es una elección supervia. Además son escenas larguísimas. No se para en ningún momento de grabar casi. Hay muy pocos momentos, o sea, para la mitad se hacen unas cuantas paraditas pero en general son escenas que duran minutos y minutos y minutos y minutos. Y los actores tenían que aprenderse todo lo que tenían que hacer. Y ahora subimos y ahora bajamos y hasta le decimos este y ahora cogemos esto de aquí. Todo del tirón. Y las tomas, si hacía falta repetirlas, se hacían hasta el final, aunque hubiera habido algún fallo y se volvían a repetir. Pero es que el guión fue muy improvisado. Es de tal manera que cuando los directores llegaron al final no tenían muy claro qué querían hacer al final y se hicieron bastantes finales alternativos. Me parece que había dos o tres para el film. Y entonces el asunto está en que muchas escenas eran improvisadas. Porque dijeron, hostia, pues ahora que los hoteles han hecho esto, ¿por qué no hacemos que en vez de irse para arriba a hacer esto vayan para abajo y se encuentren al monstruo? Bueno, se fueron cambiando las cosas muy sobre la marcha y quedó todo bien planificado. No hay casi fallos ni errores de guión. O sea, está todo perfecto. Y lo que consiguieron transmitir los actores con esta película es perfecto, ¿no? Porque a los actores no se les decía lo que iban a hacer a la totalidad. A ellos les decían, por ejemplo, a los reporteros, a los polis y a los bomberos, que eran los que más relevancia tenían en el papel, les decían. Pues mira, ahora vais a ir para el piso de arriba, vais a hacer este parágrafo de diálogo con tal personaje y luego bajáis. Pero no les decían, por ejemplo, que al subir se iban a encontrar con un monstruo y les iban a atacar. Entonces los sustos y las reacciones de los actores, aunque ya sabían que estaban rodando una película, se asustaban de verdad. Al ver al compañero ese que has visto antes contigo ensayando el diálogo, maquillado como un monstruo, atacando ahí, reaccionaban como podían y tal. Entonces, claro, las reacciones son más reales aún y los actores parece que a veces se asustan de verdad. Y la ambientación del edificio se suprema. Es un edificio viejo, típico de aquí de Barcelona, ni siquiera tiene ascensor. La escalera es así circular y las casas van a los laterales al tejado. Y los actores, pues claro, es como si vivieran la aventura también, ¿no? Entonces luego está el tema del subo-bajo, subo-bajo y con eso se va desarrollando la historia. Y pues eso, que hay como zombies en el edificio. Aunque entre fans y más papeleo de por medio, se les llama infectados. Porque en ningún momento se les llama zombies. Porque tampoco actúan como zombies, ¿no? Si sobre todo seguimos la segunda. Entonces, está el tema este del... Bueno, se va desarrollando la trama. Da algún momento de pausa. Y está genial el trabajo que hicieron los de efectos especiales. Porque los monstruos, los zombies, están generalísimamente conseguidos. O sea, aunque la cámara es malilla y no tienes mucho tiempo de fijarte en detalles, puedes ver cómo están hechos los maquillajes. Sobre todo cuando son zombies que llevan ya un tiempo transformados. Están geniales. En la segunda puedes apreciar incluso esto más. Sobre todo por el regalito final que nos dejan los de la película. Y explicaré en los spoilers a qué me refiero. Y, pues, esa es la trama que se desarrolla. Es una película su premia. Sientes el terror de principio a final. Y cada vez la tensión y va un aumento, y va un aumento. Y parece que se relaja y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, sin respiración. Sigue, sigue la trama. Pero en ningún momento se paran y sientes que se quedan sin idea, ¿no? Hasta que llegas al final y te quedas como, joder, la hostia, tío. Vaya aventuridad que han tenido aquí estos reporteros con la puta casa. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Yo no quiero meterme en la piel de esta gente nunca en mi vida. Vamos, no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Película recomendadísima de Tedor. Ya no solo por el hecho de ser española, que es raro en fin español encontrar películas buenas. Cada vez menos, todo se ha dicho. Cada vez menos. Pero una película genialísima de terror y que marcó, marcó para el género. Más incluso que el proyecto de la bruja de Blair, creo yo, ¿no? Es realmente aquí cuando se ha reconocido que esto de la cámara en mano era buena idea. Incluso los yankees se interesaron por la película y en vez de doblarla, porque son unos capullos, tienen una versión en inglés, Quarenten, que es una puta mierda que ni siquiera pienso hacer el review de lo mala que es. Ahí en Estados Unidos. Y luego Quarenten 2. Ni siquiera tiene que ver con Rector. Flipante. Película recomendadísima. Pasaréis un rato francamente terrorífico. Vale la pena verla. Es muy original. Y ahora pasemos a los spoilers. Pues el asunto que se desenvuelve en la película, pues es eso. Bueno, ellos llegan ahí donde la vieja está que se ha quedado encerrada y la vieja está infectada y muerde a uno de los policías. Pero no se nos explica por qué eso es así. O sea, claro, nosotros nos quedamos flipando, coño. Esto no era un programa documental. Debían ser cojonuas las bromas que se debían hacer. Vamos a ver. Mira, estoy viendo aquí el programa este de la tele. Tú ves el zombi y dices, coño, ¿y esto es la tele? Parece un programa de verdad si lo vieses por la tele. Si no te dijeran qué peli es y te dijeran, mira, estoy viendo aquí la primera que dan un reportaje sobre... Ah, qué bien, vamos a verlo. Luego ves lo del zombi y te quedas un tupendo. Esto está de puta madre, ¿no? Joder. En ese momento ya te das cuenta del cambio que da la película. Bueno, la tía está mierda de uno de los polis. El poli cae. Cuando quieren salir está todo precintado. Y entonces se dan cuenta de que tienen que buscar una salida rápido porque el número de infectados va en aumento. Y bueno, a nivel general pues va el rollo en aumento. Entonces se dan cuenta de que la infección, aparentemente por una desanidad que entra en el edificio, vino porque les llegó un perro a un veterinario que estaba infectado por una infección desconocida. Rollo la rabia, que es así como actúan los infectados, como si tuviera la rabia. Rápidos, son fuertes, les puedes pegar disparos y darles de hostias que no se mueren. No se mueren nunca. Cabrones. Y el perro este pues tienen que desafricarlo. Siguieron el chip del perro y los llevó al edificio. Y ahí se ve que se desarrolla la infección. Pero no explica tampoco cómo se infectan la vieja al vecino originalmente. Entonces van buscando salidas, no encuentran salida hasta que se dan cuenta que en el taller textil, que hay un taller textil ahí en el vestíbulo, hay una alcantarilla, una puerta blindada que comunica con las cloacas. Y intentan hacerse con la llave para escapar. Pero se monta un caos ahí que acaban todos infectados menos la reportera y el cámara. Y no tienen más remedio que subir para arriba viendo de todos los zombies porque están todos infectados y el sitio es súper angosto. No puedes maniobrar, ni saltar, ni irte por ascensor, ni irte por las otras escaleras porque es un edificio tope estrecho en lo que cabe. Y se van para arriba y no tienen más remedio que meterse en el depán, ahí en el ático. Y ahí descubren que está el piso raro de cojones, está todo lleno de fotos y de documentos de periódicos y tal. Sobre algo que si la niña Medeiros, posesión infernal, la compañía Orixen farmacéutica, que si estos fármacos, que si la posesión... No hay nada en el piso porque según Guillem, que es el de esto de la escalera, pues dice que ahí el piso es de un propietario de Madrid, pero que no viene nunca. El propietario del piso es uno de Madrid, pero que no viene nunca y está abandonado. Bueno, llegan ahí y tal, igual, es como en un aparato y escuchan unas cintas de vídeo que se ve que esto es un cura que vive ahí y que estaba haciendo casos de exorcismo y tal. Entonces, bueno, no se nos da explicaciones explícitas, pero bueno, nosotros ya deducimos, ah, la tía esta que no estaba poseída, que estaba infectada por el virus y debió infectar a los demás y tal. Pero claro, no se explica cómo esta niña infecta a los demás. Esas respuestas y algunas otras preguntas también llegarían en la segunda película. Que es para también dar respuestas a la primera, aparte de dar más de lo mismo. Y al final acaban pues que se les jode la cámara y no tienen más remedio que ir en visión nocturna. Y esta es la parte guay de la peli, la parte de la visión nocturna con la cámara. Y claro, entonces ven una sombra de algo. Y ven como un bicho de dos metros y algo, tope esquelético, que es la niña esta que ha crecido, que está toda llena de heridas, que si mierda en el pecho, la cara desfigurada, reposición y tal. Y que va ahí con un martillo y que está ahí y que no hay nada. También se ve que había otros niños con lo que se experimentaba ahí en el desván, aparte de la niña esta, la niña Medeiros. Y es lo que decía yo de los efectos especiales, el maquillaje, el tío este está de puta madre. O sea, aunque en la peli se ve mal porque es en visión nocturna. Si ves fotos del making of y tal, ves lo horrendo que es el aspecto del bicho. Este actor que hizo el personaje este se llama Javier Botet. Y no es que hiciera un programa intensivo para adelgazar y le dijeran, mira, pues vas a estar así de flaco. Es una enfermedad que tiene él, no recuerdo ahora el nombre, pues que le hace tener un aspecto así, bueno, afecta el desarrollo del cuerpo y tal. Y le hace tener un aspecto así como anoréxico, muy flaco el tío, ¿no? Y bueno, quien le hace de puta madre de monstruo. Y al final mueren todos ahí, muere el cámara, la reportera se ve que también le ataca la niña esta. Un caos, un caos al final, ¿no? Pero está genialísimo y ahí se queda la historia. Ahí se queda la historia. Podía dar para más, pero no estaba pensada para hacer secuela. Ya lo dijeron los directores, secuela en principio, ¿no? Pero se ve que vieron que tuvo tanto éxito tanto en España como en el internacional que dijeron, vamos a hacer la segunda, vamos a hacer la segunda. Y ahí quedó la segunda, que también haría la crítica. Bueno, funciona como película sola, pero si lo quieres ver con la segunda, también es interesante. Gracias.